A continuación vamos con la presentación del libro Historia de Chile desde la invasión incaica hasta nuestros días, 1500 al 2000 Supongo que en nuestros días será hasta 2000 por el hecho de que tal vez este libro fue publicado en esas fechas Esto está escrito por el historiador Armando de Ramón Este es un libro realizado por Catalonia Así que vamos a continuación Bueno, tenemos aquí que Armando de Ramón, 1927-2004 Fue profesor de la Universidad Católica de Chile También fue parte de la Academia Chilena de Historia Y también de la Real Academia Española de la Historia Bueno, tenemos aquí que tiene varios artículos y también algunos libros Es muy conocido, yo he escuchado mucho de Armando de Ramón Y tenía también las ganas de leer algunos de sus libros Creo que había estado viendo el de Historia de Santiago Que estaba muy interesante Pero me centré en este, en Historia de Chile por ser una Historia de Chile Como puede notarse es un libro bastante corto para ser un libro de Historia de Chile Pero como se puede indicar también es un libro que está hecho para introducir al tema No necesariamente para explicar detalladamente cada aspecto de la Historia de Chile Para eso tenemos otros historiadores Entonces, acá tenemos este libro Este libro proviene de la biblioteca del cual es que estoy trabajando actualmente Lo saqué para aprovechar de leerlo Considerando que no lo tengo La primera hoja tenemos aquí Que se nos habla de la colección de Dos Siglos Y en esta colección de Dos Siglos tenemos aquí este equipo editorial Y fíjense los pesos que hay aquí Adriana Valdés Humberto Giannini Creo que es profesor de filosofía Sonia Montesino, historiadora Roberto Aceituna Volodia Taitelboin Historiador, político, influé... Un montón de cosas Roberto Hosven Roberto... perdón Rolf Foster Alfredo Joseph Holt Y Mario Orellana Otro historiador más Creo que Mario Orellana es un historiador... No, no, sí, sí, Mario Orellana Y acá tenemos Historia de Chile Historia de Chile Vamos a siguiente con la siguiente página Y vamos a ver de qué editorial es Perdón Vamos a ver los datos bibliográficos y la bóscar legal Y acá tenemos que esta edición que yo tengo Es del año 2010 Es la quinta edición Y está trabajada por Primero el diseño de la portada Guarulo y Arlornos Acá está el diseño de la portada Un clásico portada de Catalonia Roja con línea negra y sus letras amarillas De abajo el logo Catalonia Tenemos acá fotografía de la portada Que es hecha por Horst Forster Krauss Que Forster... No, no apareció ese nombre por aquí atrás En el equipo editorial Sí, Roar Forster Y aquí la foto es de... Horst Forster Krauss Si era el abuelo Una cosa así Bueno, dirección editorial Arturo Infante Reñasco Que ya hemos visto bastantes veces Editorial... Dirigiendo la editorial Y por último fue impreso por Salesianos Impresores Acá tenemos el índice Como se puede notar Vamos a esperar que enfoque Ahí, bien El índice Lo voy a pasar rapidito Para que lo puedan ver todos Y hoy día vamos a ver La primera parte Bueno, acá hay dos palabras Que las que él habla La que nos menciona En la que nos menciona Su objetivo con este libro Y comenzamos con la introducción En esta introducción Debo destacar aquí un mapa Que es el mapa de la expansión de Chile Entonces vemos que está separada por cuadraditos Y estos cuadraditos nos indican a nosotros Cuáles son las inclusiones territoriales Se parte con este cuadradito Y vemos que al norte hay un cuadrado Que marca todo el norte de Chile Y ahí dice 1842 a 1883 Acá también, aquí abajo Nos va indicando cuándo son incorporados Los territorios que van al sur 1881 1848 A 875 1845 1854 Ahora Lo que también hay que indicar Es que esta imagen Igual tiene un poco de De bajo resolución Por eso se siente muy Apretada la letra Y bueno Tenemos aquí la Característica de este mapa Que es la primera vez Que yo veo este tipo de mapa Ya Seguimos con la introducción Y en la introducción Nos encontramos De cómo él Explica el territorio chileno Cuáles son las características Que tiene el territorio de Chile Y cómo se va Expresando este territorio A través de los climas A través de La geología A través de La demografía Que hay a lo largo De 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 A lo largo De De la historia Y comienza a hablar Después de Cómo empiezan a llegar Los primeros habitantes Pero Antes de Hacer Eso Nos habla Brevemente Brevemente Es que Muy brevemente Estamos hablando De tres o cuatro páginas Y que nos explica Primero Que Bueno Explica que los españoles Se logran Ubicar En cuatro zonas Culturales Es decir Que Primero Hay cuatro zonas culturales Antes de que lleguen los españoles La primera Es La de los incas Bien Esa zona Llega a los españoles Que es el norte de Chile actual A los Después siguen en la zona cultural De los diayetas Después de los aconcahuas Que es la zona de Santiago Y después de los promaucáes Que así le llaman A los primeros habitantes De la zona sur Donde está el río Bío Que nosotros actualmente Conocemos como mapuche Entonces dice Que los españoles Van atravesando Todas estas zonas culturales Y van llegando A ubicarse Ahora Dice que Él Bueno Él Armando de Ramón Prefiere No designar A los promaucáes Como mapuches Porque Él considera Que son Una transición cultural Hasta los mapuches Del sur Es decir La gente Los habitantes Que se encuentran En Rancagua En Talca En Chillán Para él No son No son promaucáes Son intermedios Él lo considera Como un punto intermedio Entonces Esto lo estamos escribiendo Esto lo está escribiendo Armando de Ramón En una época En que Está Surgiendo Los movimientos Mapuche Reivindicatorio Etcétera De las zonas Territoriales chilenas Esto Esto Lo preparó Armando de Ramón En el año 2003 El año 2003 Entonces Ya había pasado Un tiempo Desde Diez años Desde Desde el centenario Desde La conmemoración De los 500 años Del descubrimiento de América Por lo tanto Ya había pasado Mucho tiempo En que ya están Estos movimientos Reivindicatorios Territoriales De los pueblos mapuches Pero acá Él los trata De promocar A la gente Que está entre medio De Santiago Hasta Hasta la zona Del Bío Bío Y ahí donde está El Bío Bío Él nombra Dice que ahí Se pueden considerar Ya mapuches Ahora Los mapuches Dice Serían Para Los Españoles La quinta Área cultural Hay que indicar Nuevamente Que para Armando de Ramón Son Son cuatro áreas Las culturales Las que atraviesan Los españoles Los incas Los diaguitas Los aconcaguas Y los promaucáis Pero no logran Atravesar El Bío Bío Para incluir Su cultura Sobre la cultura Mapuche Que sería La quinta Área cultural La quinta Área cultural Bien Ahora Dice Empiezas a abordar El tema De cómo se fue Poblando el territorio Del punto de vista De los españoles Y va a un dilema Que hay siempre Una pregunta historiográfica Que él plantea Que es ¿Por qué Valdivia Pedro de Valdivia Cuando llegó Aquí a Chile A este territorio Tenía que conquistarlo Tenía que ocuparlo Pero Pedro Valdivia Lo que va haciendo Es que va fundando ciudades A lo largo de Chile Entonces Los historiadores Se plantean De por qué Pedro de Valdivia Debilitó sus fuerzas Dejando un contingente De soldados En cada ciudad En vez de utilizar Una gran masa De soldados Entonces Siempre ha habido Esa pregunta ¿Por qué ¿Por qué hizo eso? Y acá Armando de Ramón En la página 28 Dice lo siguiente Se ha interpretado Esta ansia De fundaciones Que arrancaba Que acarreaba Una funesta Dispersión de fuerzas Como un deseo De tomar posesión De territorios Cuyos títulos reales Eran vagos E imprecisos Y Por tanto Como una manera De extender Las fronteras Fijando el marco A una gobernación Y a un proceso Colonizador Sin embargo Estas fundaciones Deben ser vistas A la luz Del proyecto Colonizador De Valdivia Quien pensaba Que la zona Donde habitaba El pueblo mapuche Precisamente Por tener Un gran número De habitantes Y a la vez Muchas riquezas Incluido el oro Debía dedicarse Solo a la explotación De estas Los cultivos Agropecuarios Extensivos Deberían hacerse En la zona central En especial En el corregimiento De Santiago El cual tendría Como misión Proporcionar Los alimentos Que precisaba La región Sur Como una especie De gran almacén Este es el proyecto Que trató De ser impuesto Por la fuerza Durante la segunda mitad Del siglo XVI Y es el mismo Que terminó De fracasar En 1598 Entonces Lo que él planteaba Era que Santiago Fuera la gran Distribuidora De alimentos Productora Y distribuidora De alimentos Hacia las ciudades Por eso Él no planteaba La idea De centrarse En una pura ciudad Sino que Su intención Era que Estas ciudades Que le iban Fundando Iban a permitirle Tener soberanía Pero principalmente Generar Este tipo De vinculación Con la colonización Para que La gobernación Tuviese Un rasgo legal Justificado En la ocupación Efectiva Del territorio Y convertir A Santiago En la productora De alimentos Sigue Armando De Ramón Con la introducción Y luego de eso Nos presenta Algunos datos Con respecto Al mapa actual Ahora Cuando yo leí El título De este libro Decía Desde la invasión Incaica Hasta nuestros días Y en este punto Ya estando en la página 32 Ya habiendo pasado Por Valdivia Me preguntaba yo ¿En qué minuto Va a hablar de los incas? ¿No hablo de los incas Más que tres o cuatro párrafos? ¿Eso será todo? Entonces pasamos Al capítulo 1 La hispanización En la zona central De Chile Y en esta explicación En este capítulo Nos habla de La sociedad señorial De cómo Se trataba A esta sociedad nueva A través de los habitantes Que colonizaron Españoles Y fundaron Pequeños Haciendas Haciéndose Considerar Como señores Señores Como señores De la nobleza Entonces también Armando de Ramón Nos hace introducción De los De los jóvenes Perdón De los mercaderes Que hay en la cercanía También dice Que Bueno Relata Hace el relato De algunos españoles Y nacido en Chile Que lograron Fortuna Con negocios Ahí empieza Cuando habla De los mercaderes Habla de un tal Torres Y el surgimiento De estos mercaderes Marcó La Decadencia De los señores rurales Aquí se mete En la Economía De la conquista Y explica Que los señores Mercaderes Van a tener Un poco más de poder Que los Hacendados Así también Dice que Los monasterios Recibieran A jóvenes De la elite Como monjes A cambio Los postulantes Debían Una dote Al monasterio Es decir Si alguien Quería dedicarse A ser Religioso Debía pagarle Al monasterio Y este dote Creaba un volumen De capital Que hacía Que las Iglesias También fuesen Agentes económicos Poderosos Este volumen De capital Era prestado O servía De inversión Sobre todo Estamos hablando De que las iglesias Hacían préstamos De estos De estos capitales De estos Dineros Que le llegaban De parte De los que querían Ser postulantes Al cargo De sacerdote Y sobre todo Hacían préstamos Al mercado rural De la zona Que controlaba Los hacendados Entonces De Ramón Manifiesta Admiración Por los hacendados Pues Preservaron Y Perseveraron A pesar De la crisis Económica Los desastres Naturales Y ya Las épicas Guerras Y combates Que hicieron A lo largo Del tiempo Luego Van a venir Una generación De hacendados Que no va a participar Más en la guerra Pero aún así Va a enfrentarse A todas esas Otras dificultades Mencionadas Entonces Armando de Ramón Tiene una cierta Admiración Por ellos Dice que El hacendado Desciende De los compañeros De Valdivia Y Esos hacendados Que descendieron De los compañeros De Valdivia No sobrevivió Decayó Económicamente Perdió sus haciendas Y no sobrevivió No sobrevivió A la crisis Del siglo XVII Por ejemplo En la crisis Que se produce En 1635 Con la caída De los precios La de 1647 Con un terremoto La de 1652 Con la crisis De la moneda Resellada Y en 1655 Con la sublevación Mapuche Es decir Que este hacendado Que estaba En la época De la conquista No sobreviviría Pero si van a sobrevivir Otros hacendados Relacionados Con la mercadería Perdón Con los mercaderes Y esos hacendados O también Que pedían préstamos A la iglesia Van a ser los que van A sobrevivir Pero que no van a ser Ya de la misma generación Que los que estaban En la época De Valdivia Además dice Que a inicios Del siglo XVII Los agropecuarios Exportadores A Perú Eran los que Tenían Una predominancia Y ellos Eran los que Empezaron a sobrevivir Los exportadores A Perú Entonces La exportación A Perú Fue uno de los principales Pilares De la economía Hacendada Y por ello Dependía mucho Del mercado peruano El cual Era inestable Entonces La apuesta segura Era El cebo Y los cueros Lo que Acrescentaba El número De ganado Pero también Acrescentaba El número De competidores Así que En ese aspecto Los que estaban Ahí Como hacendados Tenían que hacer Esa sobrevivencia Y también Dependencia Del mercado peruano Hay un ciclo De exportación Al Perú Para entender Cómo variaba Este mercado Hay un ciclo En tres etapas El primero Un comercio Tradicional Y de tipo De abastecimiento Después La disputa Con Lima Sobre el precio Y la forma De cuantificar Porque había Muchos problemas De cómo se cuantificaba La cantidad De producto Agrícola Que se llevaba A veces Le hacían trampas En Perú A los comerciantes Chilenos Y les decían Que esos productos Pesaban menos O que eran Menor volumen Y así empezaban Las disputas Entonces También marcó Una época Porque ya La primera etapa Era de abastecer Pero luego de eso Empezaban a influir Los chilenos en el precio Trataban de defenderse De los arreglos Que habían en Perú Para tratar de Obtener menores precios Y de menores De todas las maneras Posibles Y una tercera etapa Es el aumento De las exportaciones A el callao Que ahí hubo Una tercera etapa En la que Los encendados Enviaban más Todavía producción Porque había Una mayor demanda También de productos Entonces Al finales Del siglo XVIII Que es del Seis mil setecientos El comercio Del trigo Y el aumento De la exportación Del oro Plata y cobre Generan Una pequeña Finanza Es decir Una financiación Que se tradujo En una bonanza En los comerciantes Ese crecimiento Económico Que se tradujo En una bonanza En los comerciantes También generó Un crecimiento En las arcas Fiscales Del Del gobernador Es decir Que permitió también Embellecer un poco Al país A través de ese dinero Que se obtenía Como superávit Por esta época Comienzan a aparecer También en Mil setecientos No ochenta Mil setecientos Noventa Estamos viendo Lo económico Los ataques Británicos A Buenos Aires Que llevan A la corona A solicitar Que las colonias Permitan tener Una autodefensa Es decir Como empiezan A atacar A Buenos Aires La corona Se encuentra Con muchos pedidos De ayuda Desde América Y esos pedidos Van haciendo Que la corona Comience a darle Cierta libertad A las colonias Para autodefenderse Ello Esa Esa Como respuesta De la corona De que Intenten defenderse Por sí mismos Llevó A pensar En la posibilidad De un autogobierno Y ahí es donde Comienza También a pensarse En si se puede Gobernar uno Estamos hablando De finales De 1780 1790 De cómo se podría gobernar Chile En el caso de que Fues atacado por alguien Y cómo sería ese autogobierno Para tratar de pensar También en la manera En que se podría Ver La posibilidad De incluso Hablar De una autonomía Bueno También aquí aparece La idea De qué hubiese Pasado Y si hubiese Sido Mucha la presencia De los británicos Y lo hubiesen Conquistado A Argentina Sin tener Auxilio De España ¿Cómo hubiese sido Eso Para Chile Eso sería Como una ocronía ¿Qué hubiese pasado En Chile Si hubiese Habido Un gobierno De Argentinos En Perdón De ingleses En Argentina Dice que también Esto es Y Armando de Ramón Dice que esto Esta amenaza Inglesa Es un aspecto Que no generalmente Es habitual Generalmente es abordado Por Los historiadores Para hablar Sobre la independencia De Chile Continúa indicando Armando de Ramón Que Luego de esta Como intento De invasión De Inglaterra A Buenos Aires Buenos Aires Creció En poder económico Porque España Le dio la autorización Para comerciar Con otras naciones Tratar de hacer Que fuera fuerte Entonces Le dio autorización A comerciar Con Inglaterra Entonces Creció Hasta competir Directamente Con Lima Con Perú Chile Sería parte De este triángulo Porque ahora Tendría Chile La posibilidad De comerciar Con Perú Así como Comerciar Con Buenos Aires Que está Haciéndose Poderosa Chile fue Importante Porque compraba Buenos Aires Productos Que pagaban Que pagaban Oro o plata Lo cual Enriquecía A Buenos Aires Pero también Surtía De harina Al centro Del territorio Del virreinato De la plata En ese caso Chile fue Parte de este Crecimiento De Buenos Aires Además de eso En Chile Hubo Desde 1810 A 1814 La patria vieja Que ya Comenzando El proceso De autogobierno Dice Que Armando Ramos Que en este proceso Cuando ya comenzó Este proceso De autogobierno La patria vieja Dice que En Chile Existe este proceso De autonomía Por el hecho De que El virrey Que tenía La intención De atacar a Chile No podía hacerlo Porque en ese momento Se encontraba Peleando Contra Unos grupos Autonomistas De Charcas Donde estaba El Potosí Que es un cerro Que Del cual Se extraía Plata Entonces Una vez que Acaba con En este foco De rebelión Ahí es cuando Manda las tropas Contra Chile Y es por eso Que nosotros Tenemos en la historia De Chile Un periodo Que se llama Patria vieja Porque es el periodo En el que todavía No nos atacan Y es un periodo En el que Podemos autogobernarnos Luego Mandaría las tropas A Chile Para restablecer El comercio Del trigo Que beneficiaba A Lima Y al virreinato Que es decir Una de las causas Económicas Ir a restablecer El comercio Entre Chile Y el Perú Ahora Hay muchas cosas Que también Aquí aborda Armando Ramón Pero de manera Superficial Pero siempre Es como Importante Ver Cosas que quedan Dando vueltas Por ahí Por ejemplo Que hubiese pasado Si O'Higgins Hubiera muerto En Rancagua En Rancagua Quien hubiera Liderado Entonces El gobierno En Chile Y todo el proceso De Independencia Dice que Acá Hay que considerar También en el proceso De la independencia La influencia De Inglaterra De Gran Bretaña Y aquí Él menciona En la página 62 Lo siguiente El comercio Interamericano Tan próspero A fines del siglo XVIII No desapareció Del todo E incluso Conoció Nuevos periodos De florecimiento Como fue el caso Del interior argentino Y el norte chico Chileno Cuando se descubrió El mineral de plata En el Chañarcillo En la década De 1830 Pero se trata De casos puntuales Por eso Ya no reaparecieron Las rivalidades Como las que Mantenía Buenos Aires Con Lima La nueva metrópolis Tomó el control De las regiones Que habían obtenido Su independencia política Que no a Maltrópolis La de Inglaterra Y la transformó En mercados Destinados a absorber Su gran producción industrial En este capítulo Él aborda Todo el periodo Posterior a la independencia Dice que Aquí él se basa En varios historiadores Entre medios Dice Utiliza a Waldo Ansaldi Dice acá Que él Cita a Ansaldi Indicando que La oligarquía Comenzaría a aparecer En la tercera década Del siglo XIX En 1830 En torno al negocio Con la metrópolis En este caso La metrópolis Que nos domina Es la británica Entonces Ahí van a aparecer Recién La oligarquía Cuando comiencen A hacer negociaciones Con Inglaterra La oligarquía Se va a transformar No son las mismas Familias Siempre Van cambiando Excepto Con una familia Que son los Edwards Que han logrado Sobrevivir Ahora hay que recordar Las palabras de Gabriel Salazar Que los Edwards Lograron sobrevivir Por ser los más cercanos Negociadores Con los ingleses Armando de Ramón Tiene una visión general De la historia de Chile No se va a detener En aspectos Ya profundizados Ya profundizados Por otros historiadores Necesita En este libro Ser vista Como más o menos General Pero él se va a centrar En algunos pequeños aspectos Como los económicos En la época de la colonia Y acá en la época De la independencia Que no son generalmente Vistos en la historia Ahora Él también va a decir Algo En que Va a relacionarse Con Los historiadores Y para eso Nos vamos a la página 72 Dice aquí Los autores Están de acuerdo En que el estado de Chile Sufrió Un proceso De decadencia Que lo tuvo Al borde De la extinción Según Francisco Antonio Encina En 1890 Del edificio Levantado por Diego Portales Y sus hombres Solo quedaban Cimientos removidos Y los muros Desplomados Sin embargo La modernización Que quiso hacer El presidente José Manuel Balmaceda Durante su periodo Tropezó con la oposición Terca y ciega De la oligarquía chilena Que en aquel tiempo Como ahora Sienta antipatía Y aversión Por los cambios Y las reformas Volvemos entonces Al libro Y comienza a hablar De Hablar de Que se trataba Este edificio Que había construido Diego Portales Dice que aquí La ideología De Portales Fue utilizada Para controlar El poder Por parte De la oligarquía A pesar de su llamado A la democracia A través del sufragio Universal Sal ¿A qué se referirá Eso? Y él después Indica Que hay una crisis Que el edificio Ya se empieza a caer En este proceso De cambio Que hay entre los liberales Aquí es importante Citarlo directamente En la página 78 Porque dice Lo siguiente Crisis del Estado Portaleano Los autores Están de acuerdo En que el llamado Estado Portaleano En Chile A fines del siglo XIX Había sufrido Un proceso de decadencia Que lo tenía Al borde de la extinción Como ya hemos citado En palabras De Francisco Antonio Encina Del edificio levantado Por Diego Portales Y de sus hombres En 1890 Solo quedan los cimientos Removidos Y los muros desplomados Casi todos los historiadores Al llegar a este trágico Capítulo de la historia nacional Intentan alguna explicación Sobre la guerra civil De 1891 Y aventuran Sus propias conclusiones Así El mismo Encina Expresaba Expresa Que el presidente José Manuel Balmaceda No luchó por salvar Una creación política Moribunda Sino por realizar El milagro de la historia Aún no El milagro que la historia Aún no ha conocido De resucitar un régimen Que espiritualmente Era ya cadáver Insepulto Alberto Edwards Tiene un concepto Más complejo Del proceso Que llevó a la muerte Del Estado Portaleano Indica que Ese poder oligárquico Que sacaba Sus fuerzas De la organización Misma De la sociedad chilena Era el único Capaz de luchar Contra la tradición Monárquica Heredera De la colonia Y que Portale Restauró La política De Chile Desde 1849 Hasta 1891 Se sintetiza Se sintetiza Principalmente En el conflicto Entre dos elementos Espirituales orgánicos Ambos pertenecientes Al pasado La aristocracia Y la monarquía Por eso Nuestras revoluciones Incluso la de 1891 Fueron siempre Frondas Cuando En las angustias Del combate final Balmaceda Al igual que Los reyes De la antigua Europa En lucha Contra el feudalismo Quiso apelar Al pueblo Al sentimiento democrático Los acontecimientos Probaron que El infortunado Presidente Había perdido Amparo A algo Que no existía En otro extremo Del espectro político Hernán Ramírez Necochea Asegura Que aquella guerra civil Tuvo por promotores A ciertos elementos Empeñados en impedir El progreso De la verdadera Revolución pacífica Que era impulsada Por Balmaceda Se ha probado De una manera Categórica En otras páginas Que los intereses Económicos Sociales De la oligarquía Eran incompatibles En mayor o menor grado Con transformaciones De tanta trascendencia Y magnitud Por eso levantaron Su brazo armado Contra un gobierno Que actuaba En sentido Genuinamente revolucionario Y contra un presidente Balmaceda Que era el alma De ese gobierno Alfredo Yossinen Holt Coincidiendo en parte Con esta interpretación Sostiene que La solución Planteada por Balmaceda Se encuadra plenamente En la lógica O estrategia Ya tradicionales De enfrentar La modernidad Es decir Aceptar el cambio Sin que ello Implicara cuestionar La hegemonía De la elite Proponía un cambio Desde arriba Programático Y controlado No espontáneo No espontáneo Fruto de demandas O presiones Un cambio Que significara A lo más Beneficios indirectos Amplios Nacionales Es decir Beneficios sociales Más educación Más empleo Más crecimiento Mejor transporte Más Mayor infraestructura Pero Sin que ello Derivara O exigiera Una mayor participación O democracia De todas Las explicaciones Oídas O leídas Hasta ahora Sobre la crisis Política Esta última Es la que más Me convence Dice Armando De Ramón Ya que la experiencia Histórica Demuestra que la derecha Chilena Teme a la modernización Entendida esta Como un cambio De estructuras Y esto Permite comprender Ciertas reacciones Políticas Muchas veces Irracionales En apariencia Pero que son Originadas En esta suerte De temor Político A algo No siempre Bien evaluado Y estimado Indudablemente Esta guerra civil Debe entenderse Como una crisis Terminal Del estado Portaleano En cambio En el resto De América Esta crisis Desatada Desde 1889 No fue el término Sino el inicio De una restauración Del estado Autoritario Y aristocrático Continuamos Armando Con Armando De Ramón Y vemos ya Cuando aparece La oligarquía Que le indica Que está vinculada Muy fuertemente Con el comercio De los Con los ingleses A su manera Asimismo También comienza A indicar Que el principal Desafío De esta oligarquía Es la colonización Del país Es llegar A ocupar El país Completo Ese es como El principal Objetivo Y para ello Comienza a ser La colonización Del sur Del extremo sur Y luego Logran hacer Una conquista En el norte Haciendo una Expansión Del territorio Dice acá Que ese es El principal Objetivo Del gobierno Que es La expansión Y la ocupación Del territorio Indica que La ocupación De la Araucanía Se hizo De manera Mixta Entre reparticiones Y corrupción Y Aquí es donde Comienza a hablar De la guerra Del pacífico Y él dice Que es La segunda Guerra Del pacífico O Guerra Del salitre Así la nombra Él Él la nombra La segunda Guerra Del pacífico Porque hay otra Que es la primera Guerra del pacífico Cuando se pelea Contra la confederación En 1835 Acá En esta página Para ponerla Como evidencia En la página 97 Él dice La segunda Guerra del pacífico O Guerra del salitre La llamamos Segunda guerra Del pacífico Para contraponerla A la primera Que fue aquella Declarada Por iniciativa De Diego Portales Que se realizó Entre 1837 Y 1839 Y tuvo por objetivo Destruir la confederación Perú-Boligiana Por esta razón Chile apareció Aliado No solo con los Exiliados peruanos Que se oponían A aquella unión Sino también Contó con el apoyo En esos momentos Muy teóricos Del gobernador De Buenos Aires Juan Manuel De Rosas Esta segunda Guerra Entre Chile Por una parte Y Perú y Bolivia Por otra Fue mucho más importante Que la primera Puesto que modificó El mapa político De América del Sur El triunfo de Chile Significó para Bolivia La pérdida de territorio Marítimo de Antofagasta Y para el Perú La privación De la rica provincia Salitrera de Tarapacá Así como la entrega Temporal a Chile De las provincias De Tacnaí Y Arica Botín de guerra Que proporcionó a Chile Una riqueza Que le permitía Iniciar un desarrollo Acelerado Si es que Aparecían Ese mandatario Creador Y esos ciudadanos Dispuestos a asumir La modernidad Y el progreso Aquí continúa De Ramón Indicando que De Ramón Revela sus fuentes Multinacionales Para Analizar Lo escrito Sobre la guerra Del pacífico Por ello Utiliza historiadores Peruanos y bolivianos Y va indicando Lo que dicen Estos historiadores Sobre lo que ocurre En Chile Luego de eso Va a abordar Los problemas Que hay de límites Con Argentina Y con Y con Perú Y además Va a hablar En los siguientes capítulos Sobre la oligarquía Cómo va tomando Control del gobierno Cómo va creando Estos presidentes títeres En esta época Que se llama Época parlamentaria Acá dice que Aparece entonces Un nuevo factor Que son los sectores populares Los cuales comienzan A hacer marchas A pedir Un mejor tratamiento Y a pedir Una representación política Y ahí es donde Comienza el capítulo Número 2 El proyecto De las clases medias Democratización Y modernización De Chile Y es en este capítulo En el que me voy a detener Porque No lo he leído Todavía El resto del libro Que va a ser Mi tarea Para los siguientes Días Así que Así Finalizo Esta primera revisión Esta primera parte Del libro De Armando de Ramón Historia de Chile Que está Muy entretenido Y muy divertido Les agradezco Muchísimo la atención Y que se encuentren Muy bien Adiós Gracias por ver el video Gracias.